Música 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 Ya mucho he sufrido después de tu partida Pero el joven y la apretaba se me hace deponer De amarga es la lloranza, te llora el alma mía Música 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 La noche de tu ausencia yo paso en desvelo A que mi beija huema hay coa secan Te nombro a cada instante en mis horas de tristeza De ese corazón ya la rey me huy mongguerú De ese corazón ya la rey me huy mongguerú Música Tal vez en los lejos de mi ya te olvidaste Hoy me mandé otro y te perejico, mareja y jugo En cambio yo te imploro que vuelvas a mi lado Me mandé otro y te perejico, mareja y jugo Me mandé otro y te perejico, mareja y jugo Te perejico, mareja y jugo ¿Qué sufrimiento llevo en mi pecho sin remediarlo? Ambracete, winery, yapo, van a ser ejércitos Mis ilusiones el desengaño ha destrozado Si te cojan a otro pejama y jugo Yo he creído en la promesa que tú me hiciste Hoy me mandé otro y te perejico, mareja y jugo Precién ahora muy bien comprendo que me fingiste Me mandé otro y te perejico, mareja y jugo Música Música Los juramentos de aquellos labios que yo besaba Anahente peina esa mayapuja hué Con tu falsía muy cruelmente tú me engañabas Me perejico, me perejico, cuevo, macete Pero no importa, tal vez mañana encuentre olvido Anahejo, anda, seré, estará en agua, déjete También no importa si por quererte tanto he sufrido Sea arrogante todo el tiempo tan de feliz Música 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 Que acompaña a tu dulce pucacú Mariposa del jardín de mis ensueños Que atesora nuestros brazos para mí Yo te imploro con mi canto pedigüeño Que me quiera Tomasita a mí sin mí ¿Cuántas veces que tu encanto me tortura? Que el buceo fuertemente se haga mí Qué divina, qué hermosa criatura Paísa y tepo y catuna y bohomi Cómo quiero que el destino me comprenda Y en su sala un buen día de luz Quiera Dios que la suerte me sorprenda AMS tome un pene mora y juu AMS tome un pene mora y juu AMS tome un pene mora y juu Así cantando paso la vida Rosa Norteña a la cuase Para decirte mi bien querida Que me atormentan el pene mora Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Hoy en mi recuerdo Un dereco ven De tu cariño vivo sediento donde allí va a alguien que hay que ser. Sin ti mi vida no vale nada, porque tú eres mi adoración, la rosa roja más perfumada, reña activa ese corazón. Con toda el alma de ti yo espero que un día sean de semana, entre tus brazos vivir yo quiero alba, gaita, peta, ña, guante. Con toda el alma de ti yo espero que un día sean de semana, entre tus brazos vivir yo quiero alba, gaita, peta, ña, guante. ¡Suscríbete al canal! 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 Mil años más, los seres que te quieren de verdad, te juran con cariño lo mejor, que viva muy feliz mil años más. En alas de esperanza y de amor, felicidades mi amor, felicidades mi amor, que ilumine tu sendero, una alborada de sol. Los seres que te quieren de verdad, te juran con cariño lo mejor, que viva muy feliz mil años más. En alas de esperanza y de amor, felicidades mi amor, felicidades mi amor, que ilumine tu sendero, una alborada de sol.